Yo veo un nuevo amigo, color celeste y violeta, es Bonnie, un amigo alegre, divertido juguetón con mucha energía. Hola gente pequeña, y con un look fabuloso. Tiene una colita de pelo mágica con la que hace muchas travesuras. The Dog and Bonnie Show, en Discovery Kids y Discovery Kids Plus. Gracias por ver el video.